muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a damefps estamos en factorio y vamos a ver hoy un poquito los cambios así a grosso modo de lo que han metido en la 017 en vez de continuar la partida de ayer que empezamos en directo vamos a ver los cambios que han hecho así un poco a grosso modo como digo y luego nos vamos a meter en una partida que tengo avanzada que hace tiempo que no juego para ver los los cambios ahí in situ entonces vamos a echar un vistazo como habéis visto ayer nos han metido una nueva quickbar vale han cambiado lo que es el interface nos han puesto unos accesos directos aquí abajo donde tengo yo el ratón ahora unos botones donde podemos hacer pues lo que pone aquí podemos hacer copiar pegar cortar y deshacer eso es súper interesante eso es interesante porque antes teníamos que utilizar un plano para por ejemplo copiar unas fábricas y pegarlas en otro sitio ahora no hace falta hacer un plano con el control c y control v lo podemos hacer súper fácil está súper bien la funcionalidad luego han cambiado algo han hecho algo de los cambios en los ataques ahora podemos esquivar los proyectiles que te lanzan los los enemigos lo cual está bien han puesto textos ricos como decirlo que podemos ponerles colorines supongo y ponerlos en negrita y demás para los nombres de estaciones aquí los tenemos los nombres de las partidas yo que sé eso no lo he visto pero bueno supongo que será algo así fluid mixing preventio en esto está súper bien también os acordáis cuando mezclaba y sin querer que juntabais una una tubería con otra y se os llenaba de algo que no tendría que ser y teníais que desmontar todas las tuberías de la línea para poder vaciarla pues ahora se supone que eso ya no ocurre vale yo que sé ya veremos cómo es no sé cómo es pero se supone que eso ya no tiene que pasar dice aquí que produce un error que te sale en el aire han cambiado los primeros pasos de la campaña no sé qué bueno esto da igual Fiat Tourist vale ahora los trenes se pueden hacer con blueprint y de construir está súper bien esto tú creas un tren yo que sé de hierro le haces un plano lo copias y ya tienes ese tren perfectamente configurado para pegarlo con el plano en cualquier sitio que necesites quiero entender yo qué es esto lo veremos veremos a ver si es verdad pero esto está súper bien porque yo que sé tenemos un un tren de hierro otro de cobre otro de no sé qué pues cada vez que teníamos que hacerlo tenemos que hacerlo desde cero copiarlo no sé qué no sé cuánto hacer el tren poner la locomotora los vagones etcétera de esta forma tenemos un plano que podemos poner tren de cobre con el plano pum ya está hecho lo pones encima las vías y arreglado no tenemos que andar perdiendo el tiempo con eso lo cual está súper bien los trenes pueden tener paradas temporales pues también está muy bien también está muy bien podemos ponerle yo qué sé un tren que va que tenemos en una mina de cobre ahí a tomar por saco pero nosotros queremos ir a una de cobre que a una de hierro que está por el camino hacemos lo que pone aquí donde está aquí hacemos un control y clic en el mapa de donde queremos ir y no tenemos que cambiar nosotros para nada lo que es la programación de que tiene el tren simplemente vamos a esta estación cuando llega se borra automáticamente y el tren continúa su camino lo cual también está súper bien los trenes se pasan sin ninguna no se para no sé esto no sé lo que es yo es que mi inglés es un poco malo entonces tampoco entiendo esto que es los trenes parados sin condiciones trabajan como waypoints no sé lo que es esto ya lo veremos añadidos pasajeros presente pasajero presente o no presente en una condición de espera también está muy bien cuántas veces hemos cogido un tren solo a la locomotora para ir a un sitio y hemos tenido que ponerle yo qué sé que se espere a que se llene de líquido para evitar que se nos vaya al tren y se nos escape pues de esta forma le ponemos la condición espérate a que yo me monte para irte otra vez a donde estábamos lo cual también está muy bien si falla la construcción de una entidad un blueprint la razón te la pone en un texto bueno está muy bien esto no sé qué esto es para el multijugador podemos ponerle ahora esto que es esto no es lo que es tampoco ya lo veremos a ver estoy mirando a ver cosas que sean interesantes esto es cosa de nombres en las partidas o algo así es que no lo sé no estoy seguro de lo que es eso font tags color tags fast replacing pipes vale esto es cuando tenemos por ejemplo en las cintas tenemos una cinta superficial y queremos cambiarla por una que va bajo tierra y cuando las ponemos la superficial te la borra automáticamente y te lo cambia pues esto ahora lo mismo pasa con las tuberías las que estás por superficie te las elimina también está bien más cosas más cosas más cosas más cosas que más tenemos por aquí filtrers inserters vale los insertadores con filtro se pueden poner que tengan una lista blanca o una lista negra pues lista blanca es los elementos que puede coger vale tú puedes poner un un insertador con filtro de lo que puede coger por ejemplo puede coger circuito rojo y circuito verde y el resto lo descarta y lo mismo con al revés podemos decir un filtro que no coja por ejemplo una cinta si te pasan seis o siete materiales por lo que sea que solo te coja yo que sé o que no te coja solo circuito verde podemos decirle que aunque pase el circuito verde que no lo coja no sé eso puede ser interesante también a ver más cosas más cosas más cosas más cosas added belt inmunity equipment belt inmunity equipment esto no sé lo que es el upgrade planner vale esto está muy bien lo que hace es el como lo que hacía el upgrade el mod el mod upgrade ad steam networking nada esto es cosa técnica esto supongo que será si queremos unirnos a una partida a través del steam o algo así los robots ahora pueden pueden romper las lo diré los acantilados los pueden hacer explotar paralizar el terreno vale pues eso han cambiado no sé qué del de la defensa de olas o sea del wave defense el escenario el escenario este que te van viniendo oleadas de de biters han cambiado no sé qué y esto esto no esto menos fiatures esto no sé no sé si hay aquí algo interesante los graphics nuevos gráficos acumuladores biters split esto lo vamos a ver ahora vamos a ver ahora los nuevos gráficos que hay rocket shield transport belts esto vimos ayer un poquito los transport belts que los han cambiado los biters no vimos ningún biters verdad ahora tenemos estos gráficos nuevos optimizaciones bueno esto optimizaciones balance aquí han metido aquí es donde viene lo de la ciencia han cambiado toda la ciencia han cambiado los nombres para empezar ahora el pack de ciencias uno es automation el dos logistic el tres chemical el high tech es utility militar y no sé qué han cambiado un montón y aquí como veis han cambiado las recetas de los packs de ciencias vale por eso la ciencia está rota cuando cuando quieres jugar una partida en la versión anterior no te va a funcionar la ciencia deberías de tendrías que rehacerla entera o casi entera porque hay muchas que las han cambiado han cambiado las las recetas ciencia bueno es que esto la verdad es para verlo así es un poco complicado han cambiado un montón de cosas aquí no lo vamos a ver porque si no vamos a estar aquí esta mañana el combat balancing bueno han balanceado un poquito también el tema militar los daños de las balas los inflamables las granadas las torretas también han balanceado speed 1 a 7 1 a 6 más infinito bueno esto es tema de investigación también investigación infinita que tenemos han reducido el daño del láser personal bajo el consumo y ahora también depende de los upgrades o sea que se puede upgradear el láser de defensa personal se puede upgradear atomic bomb ahora hacer una bomba atómica requiere un rocket control unit pues más caro que será be mod warm added uy este suena chungo wars and speeders use a new stream attack now esto suena fatal suena fatal bueno estos son cosas de tal los enemigos ahora son 100% resistentes al ácido pues vale remove damage bonus of tank machine gun pues perfecto cambios un montón de cambios como veis cambios en los recursos ahora las áreas de inicio van a tener hierro cobre piedra y carbón en muy predictable con tamaños uranio y este aceite están excluidas del área inicial o sea que cuando iniciemos partida vamos a tener los componentes básicos y ya está supongo que con las cantidades que configuremos en en la en el inicio de la partida vamos a ver que más por aquí biter generación hay cambios en la generación de los biters los small biters los small biters ahora están más cerca del spawn de donde empecemos terranium generatio bueno es que han cambiado tantas cosas que acabas loco aquí modding scripting wii bueno vamos a pasar al rollo ya porque esto la verdad que me aburre mucho ya iremos viendo los cambios a ver voy a meterme en esta que es la que tenía yo antes ya veis que tenemos 116 horas de partida esta la jugué yo hace bastante tiempo y vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo a ver lo que tenemos bueno estoy aquí donde la energía nuclear algo han cambiado bueno han cambiado las físicas del agua vale porque esto no funciona igual que antes esto funcionaba bien antes y ahora como veis pues no va bien del todo esto tendría que estar aquí generando energía como un logo y sin embargo han hecho algo con la han cambiado las físicas del agua y ya no funcionan igual ahora hay que echar un vistazo a ver como como funciona ahora la energía nuclear parece que sí que sigue igual no sé si habrán cambiado el consumo o algo de eso no lo he leído tenemos aquí mira los nuevos cofres a ver si podemos venirnos para acá y vemos como son los cofres nuevos para que veáis como funciona ahora son salen chulos ahora por aquí seguro que se ve no aquí no se ve es para los robots a ver a ver robotitos mira por aquí veis ahora tienen la minimación cuando vienen los robots se abren y tal han cambiado como habéis visto también las torretas los postes eléctricos las cintas ahora parecen 3D las cintas parece tienen un poco más de relieve tienen un poco más de forma se ve mucho mejor vamos a echar un vistazo a la ciencia para que lo veáis por ejemplo la ciencia morada ahora pues mira han cambiado totalmente la receta antes usábamos motores fábricas y algo más por aquí que más fábricas y no ya está y mirad ahora necesitamos railes horno eléctrico y módulo de productividad totalmente rota la ciencia cambiada y aquí lo mismo estructura de robot volador estructura de baja densidad es bastante yo creo que es bastante más cara que antes la ciencia a ver los nuevos gráficos se han cambiado también los gráficos de las torretas como podéis ver de las torretas láser quiero decir los árboles también han cambiado los árboles la verdad la verdad que el menú se ve súper bien ahora se ve súper más claro los gráficos los hornos todo se ve todo súper bien entonces lo que iba estaba diciendo es verdad vamos a mirar esto de cortar pegar mira para empezar tenemos acceso directo o tenemos acceso directo con el teclado como si fuéramos con el word control c control x control v o lo tenemos por aquí en el acceso directo este de aquí tenemos aquí deshacer que sería control z cortar control x e importar no copiar control c pegar control v pues todo eso lo podemos hacer aquí por ejemplo queremos cortar yo que sé este trozo de de cinta cortamos que lo queremos pegar en otro sitio pues mira lo tenemos aquí ya para pegar en otro sitio vale que lo queremos deshacer lo que hemos hecho le damos a deshacer o le damos al botón o le damos control z y lo deshacemos que lo que queremos es copiar o le damos aquí a copiar o control c copiamos y tenemos aquí como si fuera un plano ese sonido no sé lo que es un tren sin combustible han cambiado también el consumo de los trenes ahora consumen el doble creo vale pues eso copiar cortar y pegar super bien nos viene porque por ejemplo tenemos yo que sé tenemos aquí estas fábricas y queremos doblarlas control c le damos aquí y las metemos aquí y ya está lo cual está súper bien nos viene de coña esto control z deshacemos y aquí no ha pasado nada lo cual mola un huevo la verdad yo creo que esta es una de las funciones que más me gustan más cosas más cosas que más tenemos por aquí mira gráficos tenemos aquí los nuevos gráficos esto que es esto es la la subestación verdad si esta es la subestación esto también la han cambiado mira que chula ahora vamos a quitar esto para que se vean bien las torretas estas también las han cambiado los insertadores los veo igual hombre un poco con más resolución quizás que se ven un poquito mejor igual que los hornos los postes de madera también los han cambiado creo que los belts los han mejorado ahora llevan más recursos se amontonan más cantidad creo tenemos 30 que más han cambiado por aquí y luego vamos a ir a ver los biters a ver cómo son ahora los árboles como os he dicho los árboles han cambiado también los gráficos de los árboles está muy bien mira aquí aquí sí que se puede ver bien esto de los cofres está muy chulo la verdad que mola esto de los cofres está chulo se ve súper bien me gustaría probarlo tengo ganas de pillarme un monitor 4k y ver el juego este en 4k a ver qué tal se vería a ver que no es la crem de la crem ya ve los gráficos del factorio no es que sean gráficos ahí del otro mundo pero está súper bien a mi me gusta el radar lo han cambiado también la fábrica no sé si las han cambiado el tema de las tuberías teníamos tuberías así entonces ahora nosotros si queremos hacer esta esto en teoría lo borra igual que hacemos con la y lo que pasaba con la cinta con la cinta ya sabéis que hacíamos lo mismo poníamos aquí cinta y todo esto lo borraba pues ahora mismo con la tubería lo cual también está muy bien y como digo han cambiado las físicas de los líquidos habrá que echar un vistazo a ver cómo funciona los trenes vamos a echar un vistazo a los trenes a ver vamos a ver vamos a poner yo qué sé vamos a poner una locomotora aquí cualquiera nos vamos a subir a ella y vamos a echar un vistazo este es el nuevo interface de las locomotoras combustible me parece según creo que he leído antes que ahora consumen el doble de combustible o sea que eso hay que tenerlo en cuenta bueno ya veis aquí tenemos aquí añade estación añade condiciones de espera tenemos aquí pasajero presente pasajero no presente que os lo dije antes que esto está muy bien cuando por ejemplo tenemos nosotros este tipo de locomotoras que la usamos nosotros para ir a algún sitio entonces si queremos poner yo qué sé que queremos ir a circuito rojo carvaga le ponemos pasajero presente y aunque lo pongamos voy a echarle combustible aunque le pongamos en marcha en teoría no debería irse no sé por qué se va porque seguramente no estemos en la estación que debiéramos espérate vamos a hacerlo bien a ver dónde tenemos que ir esto también lo han cambiado ahora te sale el recorrido que hace el tren de forma un poco más visible mira aquí está el que se ha quedado sin combustible luego lo arreglaremos vamos a ver a ver nosotros estamos aquí entonces tú vete a yo qué sé vete aquí y en teoría este tren hasta que yo no me monte en él no se tiene que ir a ningún sitio o sea que yo ahora me subo a él y nos vamos exacto o sea que esto está súper bien luego teníamos también por ejemplo si queremos ir a una parada en concreto yo qué sé estamos aquí queremos ir a yo qué sé a ver por ejemplo aquí le hacemos con control y clic y te sale aquí una parada temporal que cuando lleguemos no tiene por qué ser estación por lo que he visto no hace falta que sea estación ahora lo veremos nos lleva y en cuanto llegue se desaparece 5 segundos desaparece y sigue su recorrido normal pero por lo que he visto no hace falta que sea una parada no mira te puedes ir a donde quieras a cualquier punto del mapa te lleva va por coordenadas por ejemplo queremos ir aquí mira te sale aquí la coordenada 449 menos 2.75 esto está súper bien esto me gusta mucho esta opción aquí podemos poner que pasen yo qué sé 60 segundos o podemos añadirle al pasajero presente yo qué sé lo que queramos esta función está súper bien tenemos aquí el tren este sin combustible había más cosas aquí de los trenes qué más había de los trenes había algo más así lo del blueprint vamos a probar eso del blueprint vamos a ir a donde teníamos a ver dónde está el que se ha quedado sin combustible aquí vamos a ir pero ahora tiene que dar toda la vuelta este tío desgraciado bueno no va a llegar pero bueno da igual vamos a ver que nos lleve vamos a ponerle un poco de combustible a ese tren voy a ir andando porque si no vamos a ver aquí tenemos este que tiene aquí un montón de combustible si si ya lo sé que tengo el inventario lleno no te preocupes que sí que ya sé que está también sin combustible no te preocupes listo ya en teoría nuestro tren debería dar la vuelta hasta aquí y venir a recogernos en teoría dónde estará nuestro tren cuál será voy a tratar de saber habría que haberlo nombrado de alguna forma bueno da igual mira por ahí viene creo no este no es a ver este este es a este le podemos hacer aquí que se pare aquí le quitamos esta le quitamos esta y que venga aquí a buscarnos y le ponemos de condición de espera pasajero presente es como llamar a un taxi solo tenemos que esperar aquí a que llegue oye eso está súper bien cuántas veces se nos ha escapado el tren y tenemos que ir detrás del corriendo para buscarlo pues esto está súper bien hola llévame mola mola me gusta esta esta opción a ver vamos a esperar vamos a parar aquí un momento y vamos a ir aquí perfecto me bajo de aquí un momento vamos a probar eso del blueprint a ver lo que es o sea yo en teoría a ver no así no es como es esto como será que nos quita vagón de carga no me sale el dibujo no vagón de carga componentes ah vale espérate ahí 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 vale 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 perfecto vale vale entonces yo pongo esto así y pongo que solo sean los trenes eh te he dicho los trenes nada más atontado a ver espérate vamos a hacerlo otra vez que ponga los trenes solamente entonces quitamos aquí todo esto y seleccionamos ahora lo que es la locomotora vale debe tener al menos un icono ahí perdón pues le pongo el icono de un tren donde están los trenes aquí eh y aquí tenemos el icono del tren entonces aquí cogemos lo ponemos encima de la vía y el mismo cacharro nos configura el tren con lo mismo que tiene aquí solo tenemos que ponerle el combustible y ponerlo en automático ya tenemos doblado el tren ya no tenemos que coger nosotros la locomotora el poner el tren luego poner el recorrido que si copia aquí pega allí oye es una opción súper guapa esta me gusta está muy bien que más cosas tenemos a ver más cosas tenemos esto de aquí en los accesos directos aparte del plano de mejora podemos crear un libro de planos vale en vez de tener que venir aquí coger tal pues tenemos aquí el acceso directo luego tenemos activar exoesqueleto podemos desactivar y activar el exoesqueleto tú le das y lo desactivamos que lo que quieres hacer es desactivar el robopuerto muchas veces yo que sé hay alguna vez que quieres no sé hacer un plano de copiar mira por ejemplo copiamos esto queremos pegarlo pero sin que nos lo lleguen a construir los robots desactivamos el robopuerto lo colocamos y ya está cuando lo queramos hacer pues lo activamos y en teoría pues debería de empezar a funcionar esto pero bueno esto no lo va a hacer pues mira vienen aquí estos fuera de aquí pasa que estamos aquí en cobertura de robots y claro pues nos lo construyen los robots de la base pero bueno en teoría es lo que hace vamos en teoría desactiva los robots tuyos propios y evita que construyas o si no quieres que construyan tus robots si quieres que construyan los de la base por ejemplo los puedes desactivar cosa que antes tenías que venir aquí sacarte los robopuertos que más de una vez lo hice sacarlos, ponerlos, luego otras que ahora quiero otra vez a ponerlos otra vez los pones, otra vez los quitas total un rollo de esta forma o bien desactivas el exoesqueleto entero que eso es tontería la verdad yo que sé, esto no sé para otra cosa se puede hacer o desactivas el robopuerto personal directamente por ejemplo y ya está tenemos aquí todas las opciones que tenemos que están todas activadas ahora esto supongo que se desbloquearán con la ciencia porque ya vimos ayer en la partida que empezamos que lo teníamos todo bloqueado menos el activar el alt mode el alt mode es el alt mode es lo de el alt básicamente tú le das al alt y te salen los iconitos aquí en las fábricas en los cofres esto, el alt mode es esto tú le das al alt y te salen aquí los iconitos bueno pues esto es lo mismo, tú le das aquí le das al alt mode lo mismo darle aquí que darle al alt de hecho tú le das al alt, osea le das al teclado y si os fijáis aquí en el botoncito cuando yo le doy al alt se activa y se desactiva vale, osea que es lo mismo aquí este me da igual esto la verdad bueno pues vamos a echar un vistazo a los biters a ver donde tenemos biters que hay por aquí, podemos coger, vamos a coger mira, vamos a aprovechar vamos a coger un tren que nos lleve a aquella zona, vamos a aprovechar el modo taxi nos subimos le ponemos el modo taxi que nos lleve aquí al fin del mundo y luego vamos andando por ejemplo hasta aquí, hola, llévame oye, me gusta esta esta opción, está súper bien bueno y entonces ya a partir del siguiente vídeo el viernes ya empezaremos bueno, empezaremos no continuaremos con el mapa que teníamos empezado del otro día osea del directo del otro día y aquí tengo esto hasta arriba del carbón vale, entonces eso el viernes continuamos el mapa que empezamos en el directo a ver, vamos a echar un vistazo a los biters que los han cambiado también los gráficos eh, mirad de aquí mirad de aquí lo que tenemos se han cambiado, se ven súper bien ahora lo que pasa es que nos van a venir a atacar aquí lo vamos a liar, tenemos bueno, defensa no tenemos pasa que no tenemos tampoco voy a ponerme aquí un poquito de defensa porque si no nos van a reventar a ver si podemos no acercarnos demasiado sin que nos vean estos ruidos no sé lo que son hay sonidos nuevos por ahí que no sé lo que son y como veis han cambiado bastante vamos a echar a acercarnos un poquito más están en telita eh ahora los biters las bases también las han cambiado cuidadín ahora con los biters que ahora están en full hd eh a ver los gráficos del bueno, esto no lo han cambiado, no? bueno, igual sí, el fuego y eso igual sí que lo han cambiado me han matado, me han matado me han matado, me han matado, me han matado, bueno no pasa nada cargamos la partida en el autosave y ya está, sin problema bueno, pues ya he visto los nuevos gráficos de los biters y los árboles, los árboles también los han cambiado, mirad que bonitos los árboles ahora se ven un poquito mejor eh eso sí, cuando te metes aquí en medio del bosque no ves una mierda y para salir de aquí tela eh se puede desmantelamiento bueno, sí, desmantelamiento sí que lo hacemos con el rumbo antes vale, sí, 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 esto es igual y ya no sé, no sé qué más, no sé qué más no sé si hay alguna cosa más o qué bueno, han cambiado lo que es la hierba también han cambiado la hierba los gráficos de la hierba vamos a mirar a ver las bombas de petróleo, que no las hemos visto a ver si han cambiado algo las torretas latercell sí sí, las han cambiado también las han puesto un poco mejores, más bonitas también está muy bien los depósitos son las subestaciones, hemos dicho depósitos, a ver los depósitos tenemos depósitos por aquí a ver, no, por aquí no tengo depósitos creo a ver, vamos a acercarnos aquí a la base a ver los depósitos, aquí los depósitos, que no, los depósitos están como estaban bueno, igual les han cambiado la resolución pero yo creo que los veo igual la electrónica aquí está, vamos a echar un vistazo a ver a la electrónica si han cambiado algo este qué es esto, no puedo ver el inventario del jugador está lleno ya, ya, ya sé que está lleno vamos a poner este y este bueno, esto yo creo que más o menos está igual bueno, aquí han cambiado algo o el interface yo creo que el interface los combinadores y tal el interface han cambiado vale, pues yo creo que más o menos a grosso modo lo hemos visto todo lo veremos todo más a fondo cuando empecemos nuestra partida y empecemos a trabajar con ella así que nada, más o menos pues ya habéis visto los cambios que han metido lo que más me ha gustado han sido los cambios que han metido en el ferrocarril la verdad bueno, y los gráficos que se ve todo súper bien ahora lo demás, bueno balanceamiento balanceaderos y balanceadosos palabras inventadas por mí el tema de la ciencia y eso que han cambiado las recetas y el balance del juego en sí por lo demás bueno, sí, han cambiado esto de la hierba a ver, han cambiado muchas cosas lo que pasa es que claro al ser el mapa antiguo no sé yo si esto estará bien gestionado bien generado o qué me imagino que yo que sé porque al cargar la partida la primera vez me salió una lista de fallos que flipas los muros han cambiado los muros también y las puertas a ver las puertas han cambiado también y los muros ahora son como más refinados los muros también está bien bueno, las puertas aquí y aquí esta se ve mejor está bien oye, tengo que saber qué mierda es ah, vale, son las alertas vale, 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 vale pues ya está estas son las alertas que nos están atacando por algún lado por aquí mira aquí la que no me están liando hola todo tuyo chaval bueno, pues nada vamos a dejarlo ya por aquí y como digo en el siguiente vídeo el del viernes empezaremos no empezaremos bueno, no continuaremos con la partida que empezamos en el directo así que nada os dejo por aquí no sé si esto esto qué bueno, esto también han cambiado la parada pero cambio de interface pienso yo nada más sí, cambio de interface y poco más a ver, habrá cosas que no se escapen que ya iremos viendo pero bueno, como digo lo dejamos por aquí y en el siguiente seguimos con nuestra partida en la 017 así que nada espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego